Vamos a jugar a este juego, es como un Metal Slug, pero... Que he desconectado, no se que he desconectado, encima he perdido el protector Yo quiero jugar con mando, puedo jugar con mando, inserto un crédito Vamos a llegar a... a 100 Ya está Yo puedo jugar a dos jugadores, por cierto ¡Oh, no! Esto es un poco... un Charter, no voy a mentir ¡Hola! ¡Qué bestia! ¡Aqua in Pan! Me da un poco igual, la verdad ¿A quién manejo yo? Vale, he gastado ahí Eh... es un... es... Eh, eh, un... descarado, ¿no? Descarado igual Mira el chaval ¡Eh! ¡Se me ha unido el chaval! ¿Qué hace? ¿Están dando al revés? ¡El chaval ataca! Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Vale, puedo tener un niño Ah, qué mal suena Un golpe muerto, ¿no? Se me ha ido el niño ¡Ah, no! ¡Ah! Que no sabía que se movía Uy, qué malo soy, de verdad Estoy muy desentrenado de este juego ¡Ya, vale, hombre! Ven aquí Ve conmigo ¿Cómo voy para abajo? Vale Por aquí ¡Ah! ¿No puedo moverme ya? ¿Cómo va esto? ¡Ah! Continúe ¡Yuhuu! Vale, ya está Ha tomado por el culo todo el mundo Vale, no puedo volver para atrás ¡Ahí va! ¡Qué manto! Habrá voz, ¿eh? Vaya, hombre ¡Eh! ¡Qué salta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué salta! ¡Qué salta! ¡Qué salta! Vale Vale ¡Uno va para arriba y el otro abajo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Pues no! ¡Uno menos! ¡Es igual! ¡Me da igual! ¡Venga, niño! ¡Eh! ¡Pero se lo ha disparado! Mentira No sé si el niño es que echa Spray o que ¿Vos? Este haría guapo, ¿no? Es un post ¡Wow! ¿Pero la granada para qué sirve? ¿Por qué rebotan? ¿Ve? ¿Rebotan? ¿Para qué sirven las granadas? No sé si el niño no hace nada, no sé si el niño no hace nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Los píxeles! ¡Los píxeles! ¡Ja, ja, ja, ja! Me es igual. Mira. ¡Qué rápido! ¡Mierda! ¡Eh, eh! ¡Qué puntería, ¿no? Es igual. Yo me lo hago. Yo me lo paso. Yo me lo guiso y yo me lo tomo. ¿Y ahora qué? Vale. Se puso tonto. ¿No hay una heavy machine gun? Me vendría bastante bien, la verdad. Buah, pedazo de tormenta que está cayendo aquí, chaval. Ya está. Eh... Yo me llamo... Yo. Ah, vale. Que puedo bajar rápido. Yo salto. Yo. ¿He quedado un número sexto? Por puntuación será, porque me he muerto mucho. Hace. Pues sí, he quedado un número sexto. Soy un puto peringao. Vale. ¿Y ahora? Ah. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Que se tiene que quitar solo. Thank you for playing. Pues gracias por jugar. Pues el juego está entreterío, que voy a decirte, la verdad. El juego que en un principio va a salir. O sea, no es que sea una demo que se va a quedar así sin más. Por lo que no he entendido, va a salir. Así que guay. Porque estos juegos a mí me gustan. Yo también te ales lujo. A mí me encanta. Bebe mucho. Bebe muchísimo. Pero, bueno. Otra cosa es, a ver. Esto es jugarlo con gente, con amigos, con alguien. Esto es divertido jugarlo con alguien. O sea, jugarlo solo también está guay. Pero llega un momento en el que, joder. O sea, el pique. La risa, ¿sabe? Esta risa del Metal Slug. Pues eso. Hasta la vista. Hasta la vista.